Hola amigos, pues sí, aquí estamos un día más y otro viernes más en Desde Dentro del Padel TV. Bueno, hoy lo que vengo a presentaros es algo diferente y especial. Ya sabéis que a mí aquí en Desde Dentro del Padel me gusta mostraros todas las aristas de este deporte. Y lo que hoy vengo a presentaros es algo que a mí, después de 3-4 semanas de prueba, me ha cambiado la vida. Es un accesorio, un accesorio que va a permitir que con él nunca dejéis de jugar al pádel. Así que, bueno, concederme 3 minutos de vuestro tiempo que seguro que os convenzo. En 20 segundos, comenzamos. Sí, ha llegado el momento. Sí, es el momento de desvelaros que hay detrás de esa idea de que con esto nunca dejaremos de jugar al pádel. Es un accesorio y lo tengo justo aquí detrás de la pala. ¿Estáis listos? Aquí lo tenemos, Arip Undergrip V4. La solución perfecta para prevenir y resolver esas molestias articulares que muchas veces no nos permiten jugar a este deporte todo lo que nos gustaría. Y es que, bueno, hay una evidencia. Un altísimo porcentaje de jugadores en algún momento de su carrera deportiva tendrá que parar, ¿vale? Por, bueno, esas lesiones articulares que nos generan la vibración que nos emite la pala tanto a nuestra articulación de la muñeca, como la del codo, como la del hombro. Su propio nombre lo indica, Undergrip Arip Undergrip V4. Bueno, pues es un undergrip que se coloca justo debajo del overgrip y que, bueno, absorberá todas esas vibraciones tan molestas y tan lesivas que nos transmite la pala en cada golpeo con la pelota. Si os parece, os cuento un poquito las especificaciones técnicas para que entendamos todos cómo hacen la magia. La creación de Arip Undergrip V4 se sustenta sobre tres pilares básicos. Prevenir y mejorar lesiones, mejorar el juego y favorecer el golpeo. Y es que tanto su diseño como su desarrollo no son cualquier cosa, ya que están basados en estudios técnicos que avalan su eficacia. Por ejemplo, tenemos la medición dinamométrica. Esta es una prueba que mide el peso y la fuerza ejercitada para poder medir la fuerza del impacto. Para ello, bueno, pues se sirvieron de una herramienta específica que fabricaron. Y bueno, era la manera más sencilla y más práctica de simular el impacto producido de una pelota contra la pala. Y otra de las pruebas que se llevó a cabo y a la que yo más valor le doy, es la de la medición de absorción de las vibraciones. En este caso, se utilizó un vibrómetro para medir la vibración producida por el impacto de la pelota contra la pala. Y se dotó a la prueba de un control de caída de la pelota para que cayera siempre en el mismo punto y a la misma velocidad. Bueno, pues bien, el estudio demostró claramente la diferencia de absorción de golpes y vibraciones. Y concluyó que una media del 70% de las vibraciones eran absorbidas por ARIP. Y otro de los aspectos a los que le doy muchísima importancia es al peso que tiene ARIP. Bueno, claro, estamos hablando de 4 gramos de peso. El motivo de darle tanta importancia es porque 4 gramos es un peso prácticamente imperceptible. Lo que hará sin duda que el balance de nuestra pala no se vea en ningún caso alterado. Bueno, y después de ver todo esto, ¿qué os ha parecido? Brutal, ¿verdad? Por lo menos a mí así me pareció hace un tiempo cuando me lo presentaron. Y bueno, como yo digo siempre, tecnología de la NASA al alcance de todos. Y es que, bueno, ya sabéis que todos aquellos que me seguís con cierta asiduidad, ya sabéis que yo también soy fisioterapeuta. Y una de las cosas por las que yo más me preocupo es por la integridad de mis articulaciones. Pues bien, después de meterme en verdaderas sesiones maratonianas en muchas ocasiones y muchas semanas de hasta 40 horas de pista, tengo que deciros que llegaba el fin de semana, bueno, pues con mucho cansancio muscular y, bueno, molestias articulares, en mi caso principalmente en la articulación tanto del codo como del hombro. Bueno, pues a raíz de haber probado este maravilloso undergrip, tengo que contaros que, bueno, las molestias se han reducido significativamente y por fin puedo decir que se me han acabado los fines de semana de hielo y descanso. Así que creo que con esto está todo dicho. Venga, y ahora si os parece hacemos el famoso unboxing, lo que es sacarlo de la caja y mostraros qué tan fácil y rápido es colocarlo en vuestra pala. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora la pregunta directa que seguramente os ha surgido a todos, que es ¿dónde puedo adquirir un ARIP Undergrip V4? Bueno, pues muy sencillo, nos vamos a meter todos en su página web aripesport.com y, bueno, vamos a ver los puntos de distribución que tienen, no solamente aquí en España, sino como podéis observar en el resto de Europa e incluso también ya están abriendo mercado en partes de Sudamérica, como es el caso de Chile. Bueno amigos, pues sí, si todavía no tenéis vuestro ARIP Undergrip V4, no será por las facilidades que esta gente nos está dando. Pero yo, aún así, os voy a dar una más y os voy a dar una oportunidad de que os lo llevéis totalmente gratuito, sin rascaros el bolsillo, como a vosotros os gusta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con un sorteo. Ya sabéis que os tengo acostumbrados a que viernes tras viernes recompense que estéis siempre al otro lado de la pantalla y este viernes no va a ser menos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues muy sencillo, cumpliendo tres requisitos. En primer lugar, seguid las redes sociales de ARIP, que son ARIP Sport. En segundo lugar, seguid las redes sociales de Desde Dentro del Padel. Y en tercer lugar, contestando correctamente a la siguiente pregunta. Ojo, la respuesta la tenéis ahí, en la página web. Indagáis un poquito y la encontráis. Os cuento, ¿cuál es el peso y cuál es el grosor de ARIP Undergrip V4? Ya sabéis, como siempre, respuestas en los comentarios y por favor, me dejáis referencia de vuestras redes sociales para, si sois el ganador o ganadora de este maravilloso ARIP Undergrip, poder ponerme en contacto con vosotros. Bueno amigos, esto ha sido todo. Agradeceros 100% que sigáis viernes tras viernes al otro lado de la pantalla. Y bueno, como solamente puede haber un flamante ganador de este ARIP Undergrip V4, os voy a dejar un código de descuento aquí en los comentarios que los amigos de ARIP Sport nos han concedido para todas las compras que queráis hacer vía web. Puedo decir que por fin encontré la manera de nunca dejar de jugar al padel. Espero que vosotros también. ¡Chao! ¡Gracias!